¡Ahí va! ¿Pero qué clase de puerta es esa? Mamá, yo nunca la había visto por aquí. ¿Qué te parece si la abrimos? ¡Venga! ¿Qué es esto, Jigor? Mami, yo no tengo ni idea. A mí me parece que es un juego de Roblox. Mamá, creo que ya lo pillo. Es el juego de las puertas de Roblox. Hay que ir abriendo puertas y encontrar al monstruo. Vaya, ¿entonces tengo que cogerlo todo? Sí, hay que encontrar llaves y dinero. ¿Dinero? ¡Estupendo! Jigor, fíjate lo que he encontrado. A mí me da que dentro de este sofá hay algo. Pues vamos a comprobarlo. Esto nos ayudará a ir pasando de nivel. Este juego empieza a gustarme. ¿Cuál es el siguiente nivel? Tú y yo ya tenemos una tarjeta. Necesitamos más dinero y llaves. ¡Vamos a buscarlas! ¡Vamos! ¡Hala, mamá! ¡He encontrado una llave! ¡Es la segunda cosa ya! ¡Sigamos jugando! Vale. Jigor, mira, ahí está la siguiente puerta. Intenta abrirla con la tarjeta. ¡Uh! ¡Se ha abierto! ¡Ahí va! ¡Hemos acabado en las escaleras! ¡Oh! ¡Se ha cerrado la puerta! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mamá, subamos corriendo! Voy a mirar que para algo tengo la llave. Muy bien. ¡Es un monstruo! ¡Corramos! ¡Corre más rápido! ¡Abre la puerta de al lado! ¡Me he quedado sin llaves! ¡Tenemos que buscar otra llave urgentemente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, abramos esta caja! ¡Sí, date prisa! ¡Hala! ¡Hemos encontrado tres objetos y una llave! ¡Bien, hurra! ¡Coge el dinero, rápido! ¡Hemos encontrado dinero, un lápiz... ¡Y una llave! ¡Podemos abrir una puerta! ¡Corre, hijo! ¡Sí! ¿La abrimos? ¡Sí! ¡Mamá, qué clase de habitación es esta! Seguramente una habitación vacía. ¡Aquí no hay nada! ¿Podemos salir por aquí? ¡Mami, ahí está la puerta! ¡Pues vámonos rápido! ¡Por fin hemos salido de esa habitación tan horrible! ¡Esa habitación vacía daba mucho miedo! ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede pasar por aquí? ¡Es un pasadizo! ¡Y ahí hay cajas! ¡Corramos hacia ellas! ¡Mira esa caja de ahí! ¡Puede que haya una llave dentro! ¡Pues vamos a abrirla ya mismo! ¡Aquí está la llave! ¡Hurra! ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Aquí está la llave dentro de 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 la Jigor, reservaste en este hotel, ¿verdad? Sí, claro que reservé ¿Cuánto falta para llegar, hijo? Según el GPS estamos a cinco minutos Un momento, hace cinco minutos quedaban cinco minutos Dijiste que siguiera conduciendo cinco minutos A lo mejor el GPS no va bien ¡Qué extraño! Pero me parece a mí que esto es una especie de hotel abandonado en medio de la nada porque no tiene pinta de hotel Mamá, tú no te apures, que faltan cinco minutos Nos registraremos en el hotel y todo irá bien Jigor, fíjate en ese cartel de ahí ¡Pone hotel! ¡Eso es que ya hemos llegado! Pues sí ¡Pues hemos llegado! ¡Qué maravilla! ¡Cojamos la maleta! Vale Y ahora, a registrarnos ¡En marcha! ¡Uf, qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada Al revés, mola vivir en un hotel abandonado No pienso pasar aquí la noche Jigor, si ni siquiera se ve un solo alma Escucha, seguro que has vuelto a confundirte Tú quédate aquí Que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí Si te digo que te quedes aquí Es por tu seguridad Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta Vale Estoy completamente segura De que aquí no puede vivir nadie Es obvio que aquí hace tiempo Que no funciona nada Está en un estado lamentable ¿Cómo ha podido la agencia Hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado Yo es que no entiendo nada ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Jigor, aquí no hay nadie Hemos venido para nada Ha tenido que ser un error Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie Está todo cerrado Me parece a mí que aquí está todo cerrado De momento, vamos a meter la maleta en el coche Vale Y echaremos un vistazo Ya he guardado la maleta Jigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente Y les preguntamos si este es el hotel Me parece bien Mamá, este es nuestro número ¡Qué gracioso! Pues quédate tú a vivir aquí Vaya, por fin veo signos de civilización Mira lo que tú decías Anda, vamos ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos Venga ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí ¿Tú crees? Busquémosla A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron Es posible que hicieran eso Haremos lo siguiente Tú buscas la llave por allí y yo por aquí Vale Si pasa algo me llamas Ok Quizá la llave esté por aquí La llave Mamá, tengo la llave La he encontrado Bien hecho ¿Qué número es? La 108 107 108 La 108 Es nuestra llave Ufff La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme Entremos Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé Yo duermo aquí ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta Ya que estamos tan coordinados Pues no, para mí Decididamente no podemos quedarnos aquí ¡Qué fuerte! Esto es una barbaridad Pero si hemos pagado y todo ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación Siéntate aquí y espérame Necesito lavarme las manos después del viaje ¿Vale? Vale ¿Me acompañas? Voy luego Pues entonces espérame aquí Vale ¿Qué es lo que suena? Jigor ¿Eres tú? ¿Jigor? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Jigor Hay un... ¿Qué? Hay un esquivito ¿Qué es un esquivito ¿Qué es un esquivito ¡Eh! Estás asustando a mi madre ¡Para ya! Se acabó He pulsado el botón Y se ha ido por el retrete Ahora comprendo Por qué está abandonado este hotel ¿Cómo puede vivir gente aquí Habiendo un esquivito ¡Vámonos! Espera Mamá ¿Qué es? Se oye música del esquivito ¡Corre! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¿Dónde está nuestro coche? Mamá ¿Quién es ese? ¡Es un esquivito ¡Huyamos! ¡Ahí está la recepción! ¡Entremos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Tenéis un esquivito ¡Huyamos! Jigor Aquí no hay ni Dios Está todo vacío En realidad esto es un hotel Abandonado Y aquí dentro vive El esquivito Y aquí dentro vive ¡Ahí va! ¡Cuántas maquinitas chulas Hay por aquí! ¡Ah! ¡Por fin puedo hacer ejercicio! Bueno ¡Guau! ¡Esta mola un montón! Me pregunto ¿Qué carreras tendrá? ¿Qué te crees? ¡Que me vas a ganar! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Vas! ¡No! 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 ¿Qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza del semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Oh! ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Jigor urgentemente! ¡Hijo, ¿lo has visto? ¡Sí, lo he visto! Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo. ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Tenemos que contar cuántos son realmente! ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena normales! Todos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo. No son amigos en la vida real. ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¡Qué ha sido eso! ¡No lo sé! ¡Salgamos a la calle a ver qué hay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro! ¡Gigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! ¡A ver qué se nos ocurre! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mamá! ¡Tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse! ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Uh! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Eh! ¡Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido! ¡Jigor! ¡Dime! ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además se le notaba bastante enfadado ¡El mío también! ¡Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hacen! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen! ¡Y aquí fijo que no nos encuentran! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Chicos! ¡Apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios! ¡Mamá! ¡Ni siquiera hemos tenido que hacer nada! ¡Ellos mismos se han destruido entre sí! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Ha funcionado! ¡Gigor! ¡Bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena! ¡Puede que la gente necesite nuestra ayuda! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! ¡Parece que no lo he soñado! ¡Parece que el edificio está perfectamente! ¡Pero y entonces qué es lo que ha pasado! ¡Ponedlo en los comentarios! ¡A lo mejor lo habéis visto! ¡Fíjate bien, hijo! ¡Está pasando junto a los coches! ¡E intenta detectar movimiento dentro de ellos! ¡Pero para qué lo hará! ¡Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches! ¡Mamá, no te muevas, que viene hacia nosotros! ¡Nos ha pasado! ¡Vámonos, rápido! ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde! ¡Y así hayamos conseguido salir de allí! ¡Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? ¡Sí! ¡Gigor, no quiero ni pensarlo! ¡Salgamos de aquí, pero que ya mismo! ¡Sí! ¡Escucha! Creo que me he equivocado de camino. No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha. ¡Me he perdido, Gigor! ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador. ¡Ay, Gigor, a mí me da que me he perdido! ¡Jope, mamá! ¡Nos hemos equivocado de camino como siempre! ¡Por ahí viene un cabeza de semáforo! ¡Corramos al coche! ¡Deprisa! ¡Gigor, dime! ¿Se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro! ¡Gigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa! ¡Vente para acá! ¡Gigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? ¡A mí solo se me ocurre un plan! ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? ¡Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento! ¡Aunque no puedo garantizarte nada! ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Es posible que no nos vea! ¡Aunque no puedo garantizarte nada! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ha pasado de largo! ¡Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba! ¿En serio? ¡Abramos el coche rápidamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! ¡No! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo Jigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido, a saber qué podría habernos pasado Tenemos que salir de aquí rápido ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, Jigor A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente, ¿no crees? Por fin estamos en casa Oye, ¿qué hora es? Me he olvidado el reloj Vámonos Vale Mamá, tenemos un dique que es precioso Es bonito Precioso ¿Qué pasa? Mira eso Mamá, dime a quién has visto Pero si es el cabeza de semáforo Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz ¡Huyamos! Espera, mamá Tengo un tirachinas con el que puedo protegernos ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? Claro que sí, ahora mismo te lo enseño ¡Está aquí, Jigor! ¡Atácale! ¡Ah! ¡Oh! Mamá, no consigo alcanzarlo Está demasiado lejos Pues acerquémonos más Por aquí Vamos Solo me queda una última carga para lanzar ¡Ánimo, Jigor! ¡Lánzalo fuerte! Está bien, hijo Entonces te compraré algo que vea por la tienda Pero ten en cuenta Que en cuando vuelva de comprar Apagarás esa tablet Y te pondrás a hacer los deberes ¿Me oyes? ¿Pero qué deberes, mamá? Si estamos en vacaciones de verano No sé si tendrás deberes o no Pero cuando vuelva apagarás la tablet Y dale de comer a Jennifer Estaré de vuelta en media hora No abras la puerta a nadie Y si pasa algo me avisas inmediatamente ¿Entendido? Sí, sí, vale Haré lo que me dices Bueno, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila. Seguro que es mamá que como siempre se habrá olvidado de algo. Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¿Quién podrá ser? Tranquila, no tengas miedo, Jennifer. Tenemos que echar el pestillo. Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa. Por favor, dejadme un like. Y mientras tanto voy a cerrar todas las puertas. ¡Ya lo entiendo! ¡Ha dado la vuelta a toda la casa! ¡Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Tengo que llamar urgentemente a mi madre! ¡Vaya! ¡Me llama Jigor! ¡Hola, Jigor, hijo! Dime, ¿pasa algo? ¡Mamá, ven enseguida a casa! Jigor, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Tú ven a casa urgentemente! ¡He visto un cabeza de semáforo por nuestra casa! ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? ¡Jigor, estoy ahí en un minuto! ¡Tú cierra todas las puertas! Jgor, ¡hacias! ¡Más tiros! ¡Hacias! ¡Miiziertas! ¡Hacias! 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 Jorsalos Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues que hay un cabeza de semáforo paseándose por nuestra casa. ¿Has cerrado todas las puertas? Sí, he comprobado todas. ¿Pero qué es esto? ¡Corre! ¡Venga! Mamá, menos mal que has venido rápido, aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes. Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos. Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor mientras yo estaba fuera de casa. Ahora tenemos una misión importantísima. No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él. ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo. Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos. Vamos por ellos. ¡Eso! ¿Por dónde lo has visto? ¡Muéstramelo! Estaba en la parte de atrás. Pues vamos. Me asomaré yo primero y tú me sigues. ¿Por qué vas tú primero? Porque soy mayor y más fuerte. No hay nadie, avancemos. ¿Dónde se habrá metido? Pero, ¿dónde está? Pues estaba aquí. Tú misma lo has oído antes. Sí que lo oí. Para mí que estará esperándonos en algún lado. Desde luego no podemos relajarnos. Sigamos. Venga. Tenemos que estar preparados para todo. ¡Escóndete! Lo tenemos ahí detrás. ¿Qué hacemos? Pues atacarlo. ¿Tú qué te habías creído? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! pero que ha sido eso ese es Godzilla pero porque se habrá asustado yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción es King Kong y Igor tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude vámonos al parque mamá claro que voy a intentar convencerle pero yo creo que no va a querer escucharme tenemos que irnos de aquí urgentemente vámonos mamá date mucha prisa eso intento hijo pisa el acelerador lo tenemos que así encima King Kong tienes que ayudarnos Godzilla nos está persiguiendo lo tenemos muy cerca ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser y Igor a mí no me hace ningún caso tienes que pedírselo tú eres el único al que va a hacer en este caso King Kong ayúdanos por favor recuerda que antes nos ayudabas tienes que volver a ayudarnos Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua King Kong anda ayúdanos por favor te lo suplicamos de verdad Godzilla Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida Puedo pelear contra Godzilla pero Godzilla también tiene mucha fuerza vámonos de aquí volando ¿Qué? King Kong ha perdido y Godzilla viene directo hacia nosotros ¡Puedo pelear contra los dos! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Mira! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡Hola a todos, chicos! ¡Estamos en la granja de perros! ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Malé! ¡Malé! ¡Anchar! ¡Calameo! 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 ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Chicos! ¡Si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro! ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Chicos! Si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo. ¡Eso! Y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta. Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un King Kong enorme en este parque. Y tenemos muchísimas ganas de verlo. ¡Acompañadnos! Mirad, ahora mismo vamos a darles de comer, pero mirad qué monos. ¡Si es que son una preciosidad! ¿Tú también quieres a que sí? ¿Y tú a que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! ¡Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong! ¡Uy! ¡Pero mira qué impacientes! ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¿Te lo has comido todo? ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado, bonito. Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante. Es un Mega King Kong, ¿verdad? ¡Un Mega King Kong! ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí, mira cómo bruñe. Está centrado en su objetivo. Sí, sí, sí. Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla. Según la información que tenemos, puede que aquí haya un King Kong salvaje. Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque. ¡Escóndete! ¡He visto a alguien! ¡Parece King Kong! ¡Escóndete aquí rápido! ¡Mmm! ¡Parece que no es King Kong! ¡Es solamente un búfalo! ¡Oh! ¡Sólo que este búfalo no es un búfalo normal! ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal, escribidlo en los comentarios. ¡Mamá, ¿tú crees que puedo acariciarlo? A mí me da que no es muy buena idea. Mejor será que no. Fíjate bien. A este no hay quien lo acaricie. Ahora mismo está muy ocupado comiendo. No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques. Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara que se ha hecho a una especie de corona. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué bonita! Y también tiene pendientes. Sí, efectivamente tiene pendientes y una corona. ¡Es una maravilla! ¡Ja, ja, ja! Sí, es verdad, los toros están genial, pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong. ¡Cierto! ¡Queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque! ¡Pero me parece que sólo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante! ¡Y todavía tenemos obstáculos que superar! ¡Y tendremos que superarlos todos ellos! ¡Chicos! ¡Ahora voy a cruzar por este puente colgante! ¡No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like! ¡Gigor, vamos allá! ¡Chicos! ¡Primer obstáculo superado! ¡Chicos! ¡Esto no lo hagáis, sólo lo hacemos los profesionales! ¡Chicos! ¡Nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos! ¡Pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong! ¡Tenéis que ver el vídeo hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo! ¡Nunca elijáis el camino fácil! ¡Elegid vuestro camino y no tendréis rival! ¡Mira! ¡Ahí delante hay un puente! ¡Pues vayamos para allá! ¡Venga! Esto de aquí es un puente y aquí hay una señal de peligro Si cruzamos este puente deberíamos acabar viendo a King Kong ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente seguro que veremos al King Kong salvaje ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas ¡Estamos en medio de la jungla! Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos Como nos caigamos vamos a tener un buen problema ¡Mamá! ¡Me parece a mí que este puente es bastante inestable! ¡Sí que es inestable! ¡Mira allá abajo! ¡Mamá, mira! ¡Hay peces gigantes allá abajo! ¡Madre mía! ¡King Kong! ¡Es King Kong! Chicos, estoy segura de lo que he visto Se ha escondido por ahí entre los arbustos ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Está ahí! Creo que no se ha fijado en nosotros Aún no lo he visto bien Vamos a acercarnos un poquito más Para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! ¡Vamos a acercarnos todavía un poquito más! ¡Vale! ¡Uy! ¡Parece que no se ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! ¡Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mira eso de ahí! ¡Parece una especie de caseta! ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien ¿Estas cabras son de alguien? ¡Da igual! Son cabras domésticas No nos van a hacer ningún daño Y no como aquel gigantesco King Kong Que además es salvaje ¿Entiendes? ¡Sí! Ha pasado corriendo ¡Huyamos ahora! ¡Bajemos por aquí! ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ha venido nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡A todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa! ¡Y huyeron todos! ¡Fíjate! ¡Eh! ¡Igor! Yo creo que podemos escondernos en una de estas casas y seguro que la muñeca no nos encontrará por aquí. Mamá, es muy mala idea porque son casas particulares. Sí, tienes razón. No podemos entrar en casas ajenas, pero la gente se fue de aquí por algo. Creo que es peligroso que nos quedemos aquí. ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡El cartel está quemado por el sol! ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Gigor, si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! ¡No hay ni rastro de la vida! ¡Pero qué hacemos! ¡Date prisa! ¡No hay ni rastro de la gente! está abierta. La verdad es que no me gusta nada esta idea. ¡Oh! ¡Fíjate! Parece que la gente se ha ido hace poco. Bueno, puede que haga un año. Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí. Si hay hasta una televisión, podemos escondernos aquí y encima ver la tele. No, es una mala idea. Vayamos de aquí. ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Oh! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Está ahí! ¡King Kong nos está buscando! ¡Hurra! ¡King Kong ha vencido a la muñeca! Chicos, con este episodio tan chulo tenéis que darme un like y suscribiros a mi canal. ¡Adiós!